El globo chino en el cielo de Estados Unidos causa conmoción en tierra firme. El secretario de Estado pospone su viaje al país asiático como protesta. Además, descubren otro globo, esta vez en Latinoamérica. Cientos de miles de inmigrantes en serio riesgo de ser deportados cruzaron Estados Unidos el año pasado y falta poco para que expire el plazo en el que deben iniciar su solicitud de asilo. Condena al mexicano Pablo Lyle por homicidio involuntario. El actor provocó la muerte de un cubano de 63 años en un caso de ir al volante. Entérese cuántos años habrá de pasar en prisión. Muy buena noche y bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Rosas. Vamos a iniciar con la tensión diplomática que generó el globo chino descubierto en el cielo de Estados Unidos y que ya provocó que el secretario de Estado pospusiera su viaje a la nación asiática. Además, fue reportado el avistamiento de otro globo, esta vez en Latinoamérica. En Washington, Alfredo Miranda con los últimos detalles. La presencia de un globo aerostático de propiedad china en espacio aéreo estadounidense, que según oficiales del gobierno tendría propósitos de espionaje, ha provocado cambios en la agenda diplomática bilateral. En vista de la acción inaceptable de China, pospongo mi viaje planeado este fin de semana a China, dijo el secretario de Estado, argumentando que las condiciones no eran propicias para una visita constructiva. Las relaciones China-Estados Unidos están en creciente tensión. El viaje de Blinken se había concertado en la reunión de noviembre en Bali entre los presidentes Biden y Xi. La visita de Blinken iba a ser la primera de un secretario de Estados Unidos a Pekín desde el 2018 y tenía como objetivo de reducir los roces entre las dos potencias. China aceptó que el globo es de su propiedad y dijo que se trataba de un dirigible civil de meteorología que se había desviado de su curso por accidente. Las autoridades estadounidenses no creen su versión. Seguimos monitoreando el globo muy de cerca. Sabemos que es un globo de vigilancia chino. Una vez que lo detectamos, el gobierno de Estados Unidos actuó de inmediato para protegerse contra la recopilación de información confidencial. El presidente Biden pidió recomendaciones del Pentágono para derribar el globo. Asesores lo descartaron para evitar daños a civiles. A esta hora, el globo chino del tamaño de tres autobuses se está moviendo en dirección a Carolina del Norte. El Pentágono no descarta derribarlo una vez que se encuentre sobre el océano Atlántico. Creo que sería muy importante para los Estados Unidos derribar ese globo, capturarlo y ver qué contiene para también descubrir un poco mejor cuál es la tecnología que podemos pensar la más avanzada que China en este momento tiene para este tipo de espionaje. Según el Pentágono, se detectó un segundo globo chino en América Latina. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En el estado de California, dos presuntos pandilleros fueron arrestados en relación al asesinato de seis miembros de una familia, incluyendo a un bebito. Noah David Beer, de 25 años, está preso. Y Ángel Nano Uriarte, de 35 años, fue herido después de un tiroteo con agentes federales. Se les acusa de haber matado a las seis personas. Entre ellas, la mamá del bebito, que tenía solamente 16 meses. La masacre ocurrió el 16 de enero en la casa de la comunidad de Goshen, en el Valle de San Joaquín. Y el extremo frío que se está sintiendo en parte de Estados Unidos, no solo ya es histórico, sino también muy peligroso para millones de personas. Ángela González ya lo está experimentando en Nueva York, que nos informa. En el pico más alto del noreste estadounidense, el observatorio del monte Washington en New Hampshire, se registran temperaturas de menos 42 grados Fahrenheit y vientos árticos que bajan a menos 104 grados Fahrenheit, con ráfagas de 127 millas por hora. Es la temperatura más baja de la que hay registro en Estados Unidos. Este sistema de frío ártico amenaza a 15 millones de personas en esta región del país, que podrían sufrir de hipotermia y congelación con tan solo 10 minutos a la intemperie. Tienes que tomarte un vasito de café a modo de estar un poco caliente y agarrar calor, y buscar un área en donde uno puede refugiarse por un momento, mientras que se le pase un poco el frío. En partes de Massachusetts y el norte de Nueva York, las escuelas cerraron desde este viernes y varios gobernadores activaron un plan de emergencia en el corredor de Nueva York hasta Nueva Inglaterra. Con esto, los centros de calentamiento están activos y bajo el Código Azul se llevan a los desamparados a un refugio. Además, advierten de posibles cortes de electricidad a consecuencia de árboles caídos y piden precaución con el uso de calentadores portátiles que pueden causar incendios. Igualmente, a los trabajadores a la intemperie les han dicho que limiten su tiempo en las calles. Diego intenta con todo para hacerle frente al frío intenso. Me pongo dos calentadores, me pongo un suéter, me pongo esta chaqueta igualmente abajo. Y aquí en la cara me pongo este protector y siempre cierro mi casco. Estas heladas temperaturas no se registraban desde el año 2016 y el sistema de frío ártico continuará bajo vigilancia hasta el día sábado. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. El brote de la mortal infección de la fiebre del valle en el suroeste del país preocupa porque podría propagarse a otras regiones. La mayoría de la gente con fiebre, tos y fatiga podría creer que se trata de gripe, influenza o COVID-19, pero para quienes viven en el suroeste podría tratarse de la llamada fiebre del valle si también presentan erupciones cutáneas y dolores musculares. Y una reciente investigación señala que casi 600 mil migrantes indocumentados que cruzaron la frontera desde marzo del 2021 ahora se encuentran en limbo después de ser liberados en Estados Unidos, pero sin recibir una fecha para comparecer ante una corte migratoria o darle seguimiento a su petición de asilo. Dejenis López está aquí con nosotros. Dejenis, ¿qué es lo que pueden hacer quienes están en esta situación? Muy buenas noches, José. Y la gran mayoría de estos inmigrantes, inclusive sin saberlo, continúan como indocumentados en las sombras, sin poder trabajar y sin saber qué está pasando con su caso. Pero de acuerdo a expertos, no todo está perdido. A fines de marzo de 2021, cuando inició el aumento de cruces de indocumentados en busca de asilo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, comenzó a liberar a los inmigrantes con lo que se conoce como un aviso de presentación, con el cual tienen que ir a una oficina de USCIS en lugar de realizar un aviso de comparecencia que indica cuándo los inmigrantes comparecen ante un juez para determinar si serán deportados o se les otorgará el asilo. Generalmente, cuando un inmigrante entra, se le da la documentación de cuándo se tienen que presentar al acorde y si no, los ponen en un programa donde se tiene que presentar cada seis meses o menos con una oficina de inmigración que les va a dar esa información crítica de cuándo va a ser la corte de inmigración. Según ICE, surgieron informes de que muchos inmigrantes no se presentaban en las oficinas para revisar sus citas en la corte, lo que significa que muchos de estos miles de inmigrantes no han solicitado el asilo dentro del primer año que se requiere, por lo que estarían en riesgo de perder este importante trámite. No tuvo suficientes fondos, no tuvo suficientes oficiales de inmigración y en pocas palabras, ha perdido la información y la documentación de estos inmigrantes, no los han puesto en la corte de inmigración. Aún así, el abogado Alex Galvez dice que estos inmigrantes pueden revivir su caso y así tener una audiencia ante un juez de inmigración. Para la mayoría de estos 600 mil inmigrantes, si tienen algo de documentación que sí fueron permitidos en entrar a los Estados Unidos para esperar esa dicha audiencia en la corte de inmigración, lleven esa documentación con un abogado para poder ver algo en el sistema. Además, el abogado Galvez señala que estos miles de inmigrantes no están en riesgo de ser deportados a menos que un juez lo decida. El mayor obstáculo sería que su petición de asilo se retrase, así como la oportunidad de tener un permiso de trabajo y estar legal en el país. Por eso es de suma importancia que los afectados se acerquen a un abogado de inmigración o a alguna organización pro inmigrante. José. Gracias, Dayana, y buenas noches. Vamos a otra información. Una madre colombiana sufrió mucho por no saber si iba a poder viajar a Miami para estar cerca de su hija, quien se encuentra en coma. Sin embargo, lo ha logrado. Carolina Gómez, nuestra corresponsable en Bogotá, habló con ella antes de que abordara el avión. Y aunque Paola Andrea Durán tiene miedo que Helen Pacheco pueda ser desconectada del respirador artificial, se aferra a un milagro. Vamos a otra información. A pesar de los despidos masivos en la industria de la tecnología, Estados Unidos tiene la tasa más baja de desempleo desde 1969. Esto de acuerdo al impresionante número de trabajos que se agregaron a la economía en el mes de enero. María Teresa Sarabia con los últimos detalles. El Departamento del Trabajo publicó el reporte de empleos del mes de enero. Sorprendentemente, los empleadores crearon 570 mil puestos de trabajo en medio de una agresiva campaña de la Reserva Federal para desacelerar el crecimiento. Estas son muy buenas noticias porque nos muestra que el mercado y la economía de los Estados Unidos se mantiene fuerte, se mantiene sólida, está creando empleos, las empresas están contratando. El resultado del robusto crecimiento de fuentes de trabajo redujo a 3.4% el índice de desempleo, el nivel más bajo de los últimos 50 años. El presidente Biden adjudicó el hecho a su política económica. Eso significa que creamos más empleos en dos años que ninguna otra administración. Estos son los dos años más fuertes de crecimiento laboral en la historia por mucho. Sin embargo, no todos saborean el hecho de tener trabajo. Santos está en el rubro de la construcción y este invierno no ha estado trabajando. Por motivo del frío, ha disminuido mucho los trabajos afuera, entonces no trabajamos, ahorita no toca de otra, como dicen, que tener paciencia porque no se puede menos. La demanda laboral en Estados Unidos continúa elevada según el Departamento del Trabajo. Hay cerca de dos puestos vacantes en promedio por cada desempleado, lo cual marca una tendencia inflacionaria. Cuando el empleo se hace muy tight, se vuelve muy justo, aumentan los salarios. Entonces, esto puede impactar en la inflación solo si es que es lo suficientemente alto, pero lo que estamos viendo es que el salario está aumentando, pero de manera más leve. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Sigan con nosotros una breve pausa, regresamos con más noticias. Dictan sentencia al actor mexicano Pablo Lago por homicidio involuntario, pero el caso aparentemente todavía no termina. Volantes y radio, recursos que usan traficantes y humanos para reclutar migrantes en un país centroamericano. Los detalles al regresar. El actor Pablo Lago ya fue sentenciado, no recibió los 15 años que pidieron los fiscales a la juez. Sin embargo, sus abogados no quedaron conformes. En Miami, Anthony Belchin nos cuenta lo que planean hacer. Cinco años de prisión y ocho de probatoria para el actor mexicano Pablo Lago por golpear mortalmente a este hombre, Juan Ricardo Hernández, de 63 años, fruto de la ira al volante en una calle de Miami. Durante la lectura de la sentencia, el galán de las telenovelas, visiblemente emocionado, decidió hablar. Lo hizo por primera vez desde que inició este proceso y por primera vez también pidió perdón a la familia. Los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 2019. Pablo Lago, que iba de copiloto en un vehículo, discutió con otro conductor. Todo quedó registrado, se bajó del auto, golpeó al hombre, que cayó al suelo quedando inconsciente y él se fue del lugar para tomar un avión rumbo a México. Días después murió y Pablo inició su peor pesadilla. La familia de la víctima reclamaba la pena máxima, 15 años por homicidio involuntario. Es el 31 de marzo de 2019. Para mí ha sido un trauma completamente de ese día para acá. Ya yo no soy la misma, no lo amo bien, sueño mucho con él. Durante la vista también ha participado por videoconferencia la madre de la víctima desde Cuba para explicarle a la jueza todo lo que ha sufrido por la pérdida de su hijo. Finalmente han sido menos años de los que esperaban. Se ha tenido en cuenta los casi cuatro años que ha estado en arresto domiciliario. Pese a eso, los abogados de Lyle no están conformes. Esta condena no es correcta. Será impugnada enérgicamente en apelación. Él es inocente, no violó la ley en el estado de Florida. Estaba defendiendo a su familia. La decisión de la jueza se puede apelar en 30 días, aunque ahora empieza otro proceso. El civil en el que la familia de la víctima mortal pedirá indemnización por los daños causados. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias Estrella TV. En Texas, arrestaron a un hombre que se cree está relacionado con una serie de extraños incidentes en el zoológico de Dallas. Davion Irvin, a quien ven pantalla de 24 años, es sospechoso del robo de dos monos tamarín a principios de esta semana y también de la reciente desaparición de un leopardo y de haber cortado una jaula de monos langur. Irvin recibió seis cargos de crueldad animal por el primer caso y de hurto por el segundo. A regresar de la pausa, regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. Coyotes inescrúpulos buscan a potenciales migrantes apoyados en volantes y hasta en radios comunitarios. Conozco a un salvadoreño que es ejemplo de vida. Perdió una pierna, pero el amor a su familia lo ha sacado adelante. Los traficantes de humanos en Guatemala se diversifican y utilizan todos los medios posibles para reclutar a migrantes con promesas que saben no van a poder cumplir. José Flores está en ese país y nos dice lo que hacen para atraer a sus víctimas. Las autoridades migratorias de Guatemala establecieron que estructuras que se dedican al coyotaje reclutan a personas en el altiplano y en lugares donde prevalece la pobreza para que emigren a Estados Unidos y para ello utilizan radios comunitarias ilegales y hasta reparten volantes en los parques para convencer a los pobladores. A través de diferentes plataformas se anuncian estos viajes irregulares. Hemos logrado establecer la modalidad de la utilización de las radios comunitarias que no están autorizadas para operar legalmente en el país, conocidas como las radios piratas. A veces estas estructuras también reparten volantes en parques, plazas y lugares muy concurridos. Los coyotes lanzan sus volantes en varios poblados y piden a las personas escuchar las radios comunitarias donde darán más información acerca de los viajes, pero luego de reclutar a las personas las estafan. Mario fue engañado por los traficantes, quienes lo dejaron abandonado luego de que les pagó el dinero. Lo que yo sentí duro en mi caso fue de que me hubieran atendido y ellos no lo hicieron. Empujados por el hambre y la pobreza ante la falta de trabajo y dinero, cientos de familias indígenas se ven en la necesidad de aceptar las propuestas que reciben de los coyotes, pero se convierten en empresa fácil de sus engaños y de sus estafas. Tal vez no se va así, sino que por la pobreza se van a ir y ya no hay donde conseguir dinero para comprar maíz. Los coyotes también utilizan las redes sociales para enviar los mensajes a los pobladores y tratar de convencerlos para llevarlos a Estados Unidos, por lo que la policía ya inició una investigación para desmantelar estas bandas que se dedican a traficar con personas. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. En otra información, un latino acaba de hacer historia al ser nombrado por la NASA como jefe de la oficina de astronautas del Centro Espacial Johnson, Joseph Michael Acaba, quien tiene 55 años y es de origen puertorriqueño, es el primer latino que va a dirigir esa oficina. Joe, como se le conoce, nació en Ingo, California y es un labriado veterano de tres vuelos especiales. Era miembro de la Marina Estadounidense y también fue maestro de la escuela secundaria. Y un accidente lo dejó sin pierna, pero eso no fue obstáculo para que un salvadoreño se convirtiera en un ejemplo de vida y superación. En El Salvador, Julio Guevara nos cuenta su historia. El trabajo de este hombre ha recibido admiración de todo aquel que lo llega a conocer. Hace algunos años, perdió una de sus piernas tras sufrir un accidente laboral. Estuvo a punto de morir, según recuerda, aún con tristeza. Sufrí un accidente con una picadora de zacate y una enciladora. Lastimosamente me pasa este accidente. Y pues de allí me ha tocado luchar a lo que pueda. Fue una etapa dura para Mario Rodríguez, originario del Puerto de la Libertad, en la costa de El Salvador. Pero como todo hombre cabeza de hogar, se prometió a sí mismo salir adelante y le apostó al trabajo agrícola. Ahora es todo un productor de los mejores de la zona. Y es famoso por sus cosechas de hortalizas, tomates, chiles y pepinos, para ser específicos. Mi intención siempre ha sido motivar a las demás personas, por lo menos a los jóvenes. Y a motivarlo a lo que es la agricultura, porque es bonito. Es bonito trabajar la tierra y se defiende uno bastante. Las jornadas de trabajo para Mario no son nada fácil. Literalmente le toca arrastrarse o avanzar saltando. Por momentos se apoya de una muleta, pero es lo que menos le gusta. Lo cierto es que se ha convertido en un agricultor digno de admirar. No solo en esta zona, sino en todo el país. Y claro, ejemplo Mario, que a pesar del problema que él tuvo, el accidente que él tuvo, las ganas de trabajar nunca se le quitaron. Él antes se dedicaba a la siembra de maíz. Con el trabajo de esta persona queda en evidencia que las únicas discapacidades para no triunfar en esta vida son aquellas que están en nuestra mente. En El Salvador, Julio Guevara, Noticias Estrella TV. Una última pausa, regresamos con más noticias a cierre de isio. Tras dos años de pandemia, regresan a Singapur las celebraciones multitudinarias por el nuevo año lunar. Le presentamos a un perrito que rompió dos récords jeans. Se llama Bobby, con sus 30 años y 267 días. No solo es el de más edad que aún continúa vivo, sino que también es el más viejo que ha existido. El perrito reside en Portugal y es de la raza Refeiro del Alentejo, conocida porque protege el ganado. Son perros que tienen un promedio de vida de 12 a 14 años. Y de cenas de intrépidos ya están participando en el agotador World Marathon Challenge. Es una maratón mundial. La carrera que comenzó el pasado martes con 50 atletas de 14 países comprende 7 maratones en 7 continentes. En 7 días, desde las congelantes temperaturas de la Antártida hasta el casi delante calor en Australia. Y el próximo lunes se va a conocer al ganador de esta temeraria locura cuando llegue a la meta final en la Florida. Y la alegría regresó a Singapur después de haber sido suspendido los últimos dos años por la crisis del COVID-19. Miles de personas disfrutaron del espectacular show llamado Chinguey, que tuvo un desfile de carrozas, disfraces, danzas, luces y más. Todo inspirado por el año del Correjo. Los queremos dejar con esas imágenes y queremos desearle el nombre de todo el equipo de Sierra Edición un muy feliz fin de semana. Los esperamos el lunes. Dios mediante. Yo soy José Armando Ronstad. Muy buenas noches.